Quetzali, León, Arred Casas, Numi Marzo, Chabelita, Libertad Flores, Luz y G, Socorro Luna, ¿quién más está por acá? Susana Chavarría, Sandy Berrones, Arrajón, Ana Carolina Espinosa, Lupita Contreras, Vivian Malgarejo, Miranda Luna, Rocío Tinoco, también está por acá Marisela Sánchez, Alex Rose 76, Yasmín Soltero, San Martínez, Fer Soto, Zafiro 041, Patti TI, Paola, Gabriela Mendieta, Sergio Benigno, Castillo Batierra, Raquel Pérez también está con nosotros, gracias, gracias, gracias querido público por estar aquí, no saben cómo se los agradezco, en verdad les agradezco mucho que me acompañen y que nos estén acompañando y presenciando el programa, que con mucho cariño lo hacemos para todos ustedes, saben que los amo y que los quiero. Nos vamos ahora sí con el tema, a ver qué piensan querido, pues hay una guerra ahí, este, Garrafal entre el rey grupero con Jorge Carvajal, ¿no? Pues ahí les va la cosa, de repente, ¿se acuerdan que hace unos años, un par de años, como dos años más o menos, o tres, ya estamos en pandemia, estoy pésimo con la memoria, pero bueno, chisme no la exacta, ¿qué pasó Robesito? Ah, sí fue en pandemia, me están diciendo que en 16 horas, ya Shakira lleva 31 millones de vistas con esta canción, wow, me quito el sombrero y me dejo el gallo, este, a ver mi amor, yo aquí en chisme no like, saqué una investigación, mi amor, en donde despelucamos al carnicero del señor, del doctor Duque, del doctor Duque, de José Luis Duque, ¿no? Porque en chisme no like se dieron cuenta que este señor Duque, pues de repente empezaba, le empezaron a hacer una serie de denuncias por parte famosa y por parte de gente no famosa, ¿no? Hicieron una investigación, se comprobó que el señor, porque hubo testimonios, en chisme no like, si eso sí puede ser, eso sí fue verdad, no voy a desacreditar la investigación de chisme no like, pero creo que regrupero sí está exagerando un poco en señalar y culpar a Jorge, y no por otra cosa, pero ahorita voy para allá, porque lo único que creo que Jorge está haciendo es como programa de espectáculo sacar la otra parte, la otra cara de un caso. Yo no creo que sea para demanda, pero bueno, ahorita lo vamos a platicar. Entonces, chisme no like, saca esta, este, esta investigación en donde efectivamente testimonios, gente que salieron con pruebas, hablar de que, hablar de lo de que este señor sí hizo muchas arbitrariedades, mala praxis, malos manejos, a gente le puso polímeros, en verdad sí fue una situación bien complicada, y luego también se comprobó que el señor les daba cosas a sus pacientes, y que los dormía, y que cuando los pacientes, pues hay como que ya se levantaban, pues el señor estaba, pues haciendo cosas indebidas. Entonces, ¿qué pasa? Que aparte, pues, encontraron armas, sustancias prohibidas, y el tema del VIH es algo muy de él, o sea, eso yo no lo voy a, lo voy a, este, no sé quién para meterme, pero sí se manejó una información dentro de esta investigación, que repito, fue una investigación bien hecha la que hizo chisme no like, porque hubo pruebas, hubo testimonios, hubo todo, no la voy a desacreditar, porque sí existe, y yo me la venté. Este, bueno, incluso ese señor contagiaba a otras personas sin decirles que tenía VIH, en fin, la policía un día fue por él a su casa, y se lo llevaron. Para mí el señor Duque sí representa peligro, para mí el señor Duque, por todo lo que viene a esa investigación, si es una persona que merecía estar en prisión, y tanto fue así, que terminó en prisión un año, ¿no? Ya después no sabíamos qué pasó, de repente lo liberaron, pero, este, aquí, Viva México, hemos visto siempre ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, de que estuvo un año en prisión, si estuvo, de que hubo mucha gente afectada, si la hubo, eso sí es una realidad. Yo no voy a, yo no voy a desacreditar eso, porque hubo mucha gente que salió a hablarlo, y con pruebas a decirlo. Bueno, se había olvidado el caso, regrupo, pero incluso también, en su momento, salió a decir que él quería, pues, hacer algo en contra de ese señor, porque, este, por ahí hubo unos malos manejos, y porque dañó a mucha gente, y porque el señor regrupero, que, pues, en su parte, le habían sacado audios en donde, supuestamente, pues, quería como lavarle la imagen, pero que le estaban pagando, en fin, se hizo un desbaratuje ahí, este, fuerte, ¿no? Y después salió con tal Luis Alonso, que fue cliente del, o paciente del, de este señor Duque, con su, con su novia, que fueron a ponerse botoxito, y que les gustó, y que, entonces, hicieron un negocio. Abrieron otra clínica, que, supuestamente, Duque puso nueve millones, y que esta pareja de Luis Alonso y la novia pusieron seis millones. Que salieron en pleito, que porque luego la novia empezó a trabajar ahí, que empezó ahí a dar muchas órdenes, y que eso no le gustó a Duque, y que, pues, terminó por, y que se desaparecieron, y que se hizo un merequetengue, ¿no? Entonces, pues, querían como lavar, ahí como, este, empezar a hacer un tema de propaganda, mala propaganda, donde el regrupero, pues, se lo pone así embarrado, porque él también ahí salió en redes sociales diciendo. Aquí la cosa es que regrupero ahora resulta que quiere demandar a Jorge Carvajal, porque Jorge Carvajal, ¿qué pasó? Que mostró, alguien se le acercó por parte de la gente de Duque, y está contando la otra parte del problema, ¿no? Entonces, aquí, ahora resulta que regrupero está muy enojado, porque Jorge Carvajal, ¿qué pasó? Un audio en donde supuestamente está, pues, editado y manipulado, y puede ser que sí, pero, a ver, chicos, hay que ser muy objetivos. ¿Qué culpa tiene el pobre de Jorge de que, oye, a ver, como el periodista, como programa de espectáculos, escucha la otra parte y muestra en su programa la otra versión de un caso, cuando todos los programas lo han hecho? Lo ha hecho la señora Chapoy, lo ha hecho el señor Gustavo Adolfo, lo ha hecho Maximilio Zayn, lo ha hecho Flor Rubio, lo ha hecho Chismeno Lack. Un ejemplo muy fácil, con lo de la señora Verónica, cuando Jorjito saca la ejecutiva de la señora Verónica, Chismeno Lack pasó a la otra parte de la noticia. Y en ningún momento esto fue una situación de, de, ay, fue solamente un trabajo periodístico. Y yo ahí sí creo, y es con mucho respeto, y lo aprecio, y me cae re bien, la verdad, y es un, yo platico muy bien con él, me cae muy bien el señor este regrupero, pero sí creo que a lo mejor puede ser una exageración, nada más porque alguien está sacando la versión de un caso que a ti no te gusta, ¿no? Y que me está difamando y que me está, yo ya me aventé en los programas de Jorge, y en ningún momento escucho que Jorge difame o, o diga algo feo del regrupero. De hecho, vamos a ver esta parte donde Jorge explica, este, esta situación, y ahorita regresamos porque ya regrupero habló con la prensa y pues quiere demandar. Miren, vamos a ver lo que dijo Jorge. Pero el caso es de que hubo, y hay personas que desde ayer me estuvieron diciendo que este, que yo quiero limpiar la imagen y que de Juan José Duque y que no sé qué. A ver, yo no tengo que limpiar la imagen de nadie. Cada uno de nosotros nos ensuciamos nuestra imagen o nos la limpiamos o nos la conservamos. Yo no tengo que limpiar la imagen de nadie. A mí no me contrató nadie para nada, simplemente estoy presentando el otro lado de la moneda, que además es lo que se tiene que hacer, ¿no? Lo ha dicho todo mundo, que se tienen que ver las dos caras. Pues esta es la otra cara. Pero además tampoco, tampoco es que nada más vine y les conté. Ay, fíjense que me contaron que no era cierto nada de eso. Yo nunca les dije eso. Yo no sé que sea verdad y que sea mentira. Lo que sí es que hay unos audios donde se escuchan las tres voces, la de Juan José Duque, la de Luis Alonso, el ex socio y la del Rey Grupero. Eso es lo que a mí me llamó la atención y creo que eso tiene algo que ver y tiene algo que aclararse. Eso lo tengo bien claro. Así que venir aquí con jalaritas de que yo voy a limpiar imágenes y no sé qué. Si no me limpio la mía, menos voy a limpiar las ajenas. Bueno, pues ya lo tenemos. Yo se los juro que sí lo creo así. Creo que pues por sacar la otra parte de un tema. Bueno, no creo que sea algún delito. Yo creo que es un trabajo periodístico y repito, hemos visto que todos los programas de espectáculos hacen eso, ¿no? Ahora, el Rey Grupero habló con la prensa y está muy molesto y pues quiere demandar a Jorge e incluso por ahí. Y no dudo que el Rey Grupero tenga sus pruebas. O sea, no lo dudo. Pero yo creo que no puedes enojarte tanto con un medio que está dando en un segmento un caso. Es todo. Vamos a ver qué dijo Rey Grupero. El audio este que mostró Jorge, ¿está editado o no está editado? Porque ahorita tú mencionabas el que te prestaste para que cayera Durge en una... Ese audio tengo que presentarlo aquí en la fiscalía. No es mediático. Tengo que presentarlo en la fiscalía para que lo vean completo. Porque él ahí le hizo un recorte chafa y todo. Pero ahí él me dice, oye, yo quiero que limpies a mi familia. Sí, claro. A quien tú quieras, brother. Porque yo quería exhibirlo o decirle, ¿sabes qué? Ahorita vas a limpiar tu imagen y automáticamente el que se van a fregar va a ser a mí. Y en cuanto se presentara, pum, para adentro. Esa era mi idea. Y yo estuve buscando a este Javier Serían y todo para hacerlo. ¿Qué se presenta hoy? ¿Qué va a proceder? Simple. Mira, simple. Pues si no viene... Que es mentiroso. Que es un mentiroso. Si él viene es porque tiene las pruebas y tiene los pelos de la burra en la mano. Si no viene es que está mintiendo. Esta persona está mintiendo. Hay que tener valor. No ha venido. Entonces ahorita lo que procede es denuncia a Jorge Carvajal para que se presente y con todo su periodismo. Jorge Carvajal manipuló tu audio. Entonces, ¿tú crees que los audios que también mostró Jorge Carvajal de Verónica Castro están manipulados? Por supuesto que sí. Jorge Carvajal es un mentiroso. Y Jorge Carvajal no merece el nombre de reportero. Yo conozco a los reporteros y conozco el trabajo de cada uno. Y el profesionalismo. Y se mojan. Y desde su sillón ahí de tres pesos. Hola amigos, quiero enseñarles. Por favor, güey. ¿Cómo revientas la carrera de una señora como Verónica Castro? ¿Cómo te atreves? Yo todavía soy un youtuber controversial. Me encanta. Pero que reúnes la carrera de Verónica Castro. Y yo voy a demandar a Jorge Carvajal. Te voy a decir para qué. Para que lo manden a traer y den la información que tiene de Juan José Duque. Porque el verdadero amigo es Jorge Carvajal. Jorge Carvajal es quien. A ver, yo creo que hay varios puntos en los que se equivoca el rey grupo, pero ahí. El primero, pues no puedo decir que Jorge no es reportero. ¿Por qué es reportero? O sea, Jorge ha reporteado toda su vida. O sea, lo es algo que sabemos que es un tema que ni siquiera tenemos que poner a discusión. ¿Por qué lo es? Porque todos los que hemos reporteado lo conocemos. Porque ha estado bajo el sol, bajo la lluvia. Se ha trepado a bardas para sacar fotos. O sea, es un hombre que ya está dedicado a ser reportero toda la vida. Número dos. Él está en su derecho en defenderse. O sea, si el rey grupero dice que él no está en medio de este chantaje y que no, él no es él. Ok, defiéndete, rey grupero, tú estás en todo tu derecho de mostrar tus pruebas. No más que creo que no podemos desviar el caso a darle más foco a esto con ensañarte con un periodista. Que lo único que está haciendo, en caso de que los audios hayan sido editados, pues así se los pasaron a él. Él está mostrando el material que esta parte le está ofreciendo para exponer, pues ahora sí que su versión. Sí me explico, y Jorge lo único que está haciendo es mostrarlo como a esta persona se lo pasó. Como todo lo hacen los programas de espectáculos, es a lo que voy. Si Jorge, en todo caso, estaría cometiendo un error que no sé, que no creo, en un comentario mal fundamentado, estoy seguro que el día de mañana, pues bueno, lo arreglará y dirá, ¿no? Pero hasta el sueldo, lo único que hizo Jorge Carvajal fue mostrar la otra parte de este caso que fue muy comentado. Y repito, no demerito para nada la investigación que hizo Chis Menor, porque estuvo muy buena. Y en verdad hubo pruebas y hubo testimonios ahí fuertes que inculpan a este señor. Y si este señor no hubiera sido una blanca palomita, no hubiera estado en la cárcel un año. Hablo del señor Duque. Otro tema que también creo que se equivoca un poco el regrupero, es que, ¿cómo es posible que hablo de la carrera de Verónica Castro? Porque al final de la entrevista, dice el regrupero, yo no sabía eso, de que Jorge con el tema de Verónica. Jorge, este regrupero, si no sabes del tema, yo creo que mejor no opinar, porque fue un tema muy delicado. Pero salieron audios que se comprobó que no están manipulados, salieron videos, salieron muchas cosas que esta, de que en este caso, Chis Menor Like buscó la otra parte y sacó su versión y muy válido, repito. Estuvo muy bien, mostraron las dos partes cada programa. Pero lo que pasa es que si no se sabe del caso, mejor no hablar, porque ese tema es muy delicado. Obviamente, ninguna persona merece que le hagan nada, ni mayor de edad, ni menor de edad, pero al menos una persona mayor de edad sabe perfectamente lo que hace. O sea, si fueron personas a ponerse botox con él, es bajo el riesgo de las personas, pero lo que pasó con esas menores de edad es otro tema. Y tan así fue que, ay, voy a demandar y la señora Verónica dice que iba a demandar y que iba, y la señora mamá no hizo nada. Entonces, sí hay que ser muy prudentes a la hora de exponer o de hablar de un tema, porque lo de la señora Verónica Castro es algo muy independiente a esto. Y si no sabes mucho del tema, amigo, mejor no meterte en camisa de once varas porque puede ser perjudicial. Entonces, bueno, pues yo creo que no está tanto. Yo creo que no es para que Jorge Carvajal deba ser un demandado por exponer la otra versión de un tema. Y número dos, y te lo juro, regrupero, que te aprecio, que te quiero y no es nada contra ti, pero dale, defiéndete, muestra tus pruebas. Pero no hay que desviar la atención o el objetivo de este caso, que es probar tu inocencia de que supuestamente tú no eres parte de este chantaje y que lo que hizo el señor Duque, la verdad, se estuvo muy mal. Esa es una realidad y ahí sí te doy la razón, pero no desviemos el tema a irse contra un periodista que lo único que está haciendo es hacer su trabajo. Entonces, eso es lo que yo pienso por ahí, querido público. Vamos a ver qué dice el público. Dice por acá, está pagando esto. Vámonos porque dice, fuerte sigo, Mich, tienes toda la razón. No, y si estoy mal en algo bueno, a lo mejor, ya estoy humano y también mi boca dice babosadas. No digo que no, pero creo que sí es importante colocarlo y ponerlo en el tintero, ¿no? Dice por acá, la vikina, el regrupero, no es más que un junior holgazán que vive los demás, nadie lo conocía. Y si no fuera por la relación que tuvo con Cinta Clivo y el pleito con Alfredo Adame. Que repito, a mí me parece muy bien que esté defendiendo y apoyando a personas. Eso habla muy bien del regrupero, no más que aguas. Es como si yo quiero demandar porque un banco me estafó y me quiero enojar con un taquero porque los tacos no le quedaron buenos. Pues eso no, o sea, no, nada que ver. O sea, pues no, ni al caso. Entonces, este, dice por acá, Araceli Pérez, hola mí, somos Team Gigi, ese tal grupero es ridículo, mentiroso, no hay nada que cuelga. Bueno, vamos a ver qué dice. Rey Grupero tiene todo el derecho de mostrar sus pruebas, tiene todo el derecho de defenderse. Pero sí, repito, pues no se desquiten con un periodista que el único que está haciendo es su trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!